Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de Red en VicoView 3. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la última pestaña sistema, aquí pulsamos opciones de recuperación y elegimos la segunda opción recuperar ajustes de wifi, red móvil y bluetooth, pulsamos restablecer ajustes, confirmamos, esperamos un poquito y ya están los ajustes, ya son restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!